Dígalo aquí Bien sea porque sus propietarios están fuera del lugar donde está ubicada esta propiedad O decidieron salir del país Lo cierto es que esta información aparentemente está siendo manipulada, manejada por parte de intereses oscuros Y existe un plan que se llama Ubica tu casa De eso hay un trabajo periodístico que se ha realizado en Venezuela Por parte de una gran amiga de esta casa, Antonita La Roca Y el equipo periodístico que integra Vamos a conversar con ella para profundizar un poco sobre las pesquisas a las que ha dado A través de Skype nos comunicamos de inmediato con Antonita Antonita, buenas noches Buenas noches José, ¿cómo estás? Buenas noches para ti y para todas las personas que ven tu programa ¿Cómo estás Antonita? También se saluda Jackson López Este plan que empezó como un rumor, tal y como lo señalaba José Y muchos pensaban que es parte de esos mitos callejeros Pues ya es un hecho Y hemos visto diferentes colegas que han realizado investigaciones Que han tenido contacto con personas a las cuales simplemente les han quitado su vivienda Coméntanos un poco sobre tu experiencia Antonita ¿Qué es lo que ha podido recabar? ¿Qué es lo que ha podido ver con este plan Ubica tu casa? Bueno, empecemos por aclarar que este rumor, como bien lo indicas Yatsu, se ha convertido o digamos cada vez ha cobrado más fuerza Digamos en las personas interesadas en adueñarse de un inmueble que no es suyo Tan solo ayer se reseñaban en varios medios de comunicación Que en la urbanización La Mora, ubicada en Barquisimeto, Estado Lara Se había dado una especie de invasión en viviendas allí desalojadas Específicamente la semana pasada se generó una situación bastante incómoda Para los vecinos de una populosa parroquia ubicada en la ciudad capital Como lo es la parroquia Altagracia Para quienes no saben dónde queda la parroquia Altagracia Esta parroquia está ubicada muy cerca del Panteón Nacional Esta es una zona, digamos, es prácticamente el casco histórico de Caracas Cerca de esa parroquia o cerca de esta invasión que se generó el pasado 18 de mayo Hay dos colegios Tuvimos oportunidad de conversar con las personas encargadas de estos planteles Y pues ellos estaban bastante preocupados por la situación de inseguridad Que, bueno, que se venía presentando desde el momento de la invasión 18 de mayo, la semana pasada, fue que, bueno, ellos decidieron trancar las calles Y, digamos, tomar la salvaguarda de la comunidad por sus propias manos En el lugar estaban funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, de la Guardia Nacional Tuve oportunidad de conversar con uno de los oficiales de la Policía Nacional Bolivariana Quien me confesó que ellos se iban a encargar de desalojar a los invasores Como en efecto sucedió, pero ya al finalizar la tarde Digamos, a eso de caer las 6 de la tarde ya la invasión había sido desalojada Pero recordemos que tenían desde el 18 de mayo Ocupando este inmueble, propiedad de unos españoles que llegaron a Venezuela hace 50 años La propiedad no estaba baldía Funcionaba como un modesto hotel De hecho, en las adyacencias de este lugar Hay varios hoteles de la misma, de, digamos, el mismo estatus Que el Hotel Simón Bolivar, que fue el invadido Con el que pudimos conversar Antonieta, yo recuerdo que en 2005 aproximadamente Y posterior a los planes de asistencia de emergencia Por parte del exinto Hugo Rafael Chávez Frías También se estimuló un poco este tipo de modalidad Y también hubo la respuesta para ese entonces Quizás en algunos casos no tan oportuna Por parte de la Guardia Nacional y de algunos cuerpos policiales En este caso, todavía persiste la amenaza A pesar de lo que ha sido la asistencia de los cuerpos de seguridad En tratar de neutralizar, al menos en apariencia Estas invasiones o ocupaciones ilegales que se están realizando Porque es preocupante Es preocupante para quienes están en Venezuela Pero también para los venezolanos que están fuera de su país Que decidieron o pasar un buen tiempo Fuera del territorio venezolano Y se van a conseguir con su casa, con su apartamento Completamente invadido Sí, recordemos que esta es una situación que no se viene generando Solamente en el gobierno de Nicolás Maduro Esto es una, digamos, una política de Estado Que ha ido aplicando el gobierno de Hugo Chávez Recordemos que sucedieron muchísimos casos Como en la ciudad capital con la Torre Confinanza Llamada popularmente Torre de David Un lugar que tardó muchísimos años en ser desalojado Y tan solo se concretó su desalojo completo en mayo de 2017 Como bien lo dices, José Desde 2005 hasta 2017 Según el Observatorio de Derechos de Propiedad de Sedice Libertad Se han registrado tan solo 652 invasiones urbanas y agrícolas Y esto lo comentaba la persona de Sedice Libertad Que tuve la oportunidad de entrevistar a Ana María Carrasquero Quien hablaba sobre todo el fenómeno de las invasiones Pero también recordemos que esto es algo que está penado En la Constitución de nuestro país En el artículo 115 de la Constitución Bolivariana de Venezuela Se garantiza el derecho a la propiedad privada Un derecho que, digamos, en la práctica no está salvaguardado Y que tiene una pena legal en Venezuela De 5 a 10 años de prisión O hasta multas de 50 unidades tributarias Para quienes conocen el tema venezolano Venezuela, digamos, no es uno de los países Que más respeta la propiedad privada Fíjense que ocupa el último lugar Según el Índice Internacional en Derechos de Propiedad Privada 2017 Tan solo tenemos por encima a Yemen Digamos que ya esto es una radiografía bastante completa De cuán o cuán poco están garantizados Los derechos a la propiedad privada acá en nuestro país Ahora, Antonieta, también hay otras cosas que hay que tomar en cuenta En función de las estadísticas Muchas veces la gente tiene miedo a denunciar En función de que no hay realmente organismos Que hagan respetar las leyes Y esto es parte de lo que se está evidenciando Sin embargo, dentro del trabajo que han venido haciendo No solamente ustedes a nivel periodístico Sino estas ONGs que están de alguna manera reflejando ¿Podemos ver algún tipo de incremento durante estos últimos meses Con este tema del plan Ubica tu Casa? Sí, es que la conclusión, Yatsu, José y las personas que nos están escuchando Es que tras el rumor de Ubica tu Casa Las invasiones se han incrementado considerablemente De hecho, no hemos tenido, digamos, acá en el país Por parte del gobierno una postura oficial El constituyentista Pedro Carreño Hablaba que esto se trataba de un montaje de la derecha Y por su parte, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela Diosdado Cabello Decidía que, pues, hacía, digamos, una broma bastante jocosa Con respecto al tema de las mujeres Si usted en Venezuela tiene dos mujeres y le expropian una Pues está bien Digamos, esas han sido las dos posturas oficiales Por parte del gobierno que hemos tenido No se conoce absolutamente más nada Ya la Asamblea ha colocado tienda aparte Con respecto a este plan Ubica tu Casa Pero definitivamente la conclusión es que las personas están Muy alarmadas por estas tomas arbitrarias Que no solamente afectan a, digamos, aquellas personas Que más inmuebles tienen Sino también que vemos este fenómeno de las personas Más humildes que con mucho esfuerzo han podido tener Uno o dos inmuebles más que donde viven Se han visto considerablemente afectados Antonieta, agradecemos enormemente el que nos hayas podido acompañar Antonieta La Roca desde Venezuela Pues justamente hablando un poco de esta situación Haciendo un análisis de esta situación tan lamentable En donde no solamente vemos que la anarquía Se está, sigue avanzando en Venezuela Sino que están obviamente dentro Perjudicando sobre todo a un grupo tan importante De personas que han tenido que emigrar O que están a veces seis meses fuera Simplemente porque están tratando de buscar el pan de cada día Para sus familias Pues están en otro estado Simplemente Y cuando vuelven pues simplemente consiguen En la situación de que su casa se ha ido a la vida Lamentable Esperemos que podamos tener buenas noticias En relación a esto Pero bueno, difícil sostener esta credibilidad Se nos va el programa por el día de hoy Vamos a continuar con esta cobertura Que le hemos estado haciendo Sobre esta previa de la cumbre Que está por realizarse En las próximas horas Entre el representante de Norcorea Kim Jong-un Y el presidente Donald Trump De los Estados Unidos Nuestros compañeros Carla Angola y David Pérez Hansen Pues van a estar haciéndole también Cobertura previa Porque están apenas a minutos De saber qué es lo que va a pasar Dentro de esa reunión A solas Que es el primer punto Entre ambos mandataros Se nos fue el programa por el día de hoy La invitación para mañana A la misma hora Y por este mismo canal Hasta mañana Si nos quiere y la Virgen Les recordamos Seguimos en el 81 de Comcast Este programa fue presentado por Tuvo un accidente Llame al Dr. Silverman 305-595-9920 En Miami Hialeah Homestead Plantation Y Pembrook Vines Costive & Associates Abogados de la comunidad Teléfonos En Los Ángeles En Los Ángeles 213-309-9123 Y en Miami 786-342-2901 Les estamos presentando